¿Dónde y cómo comprar Lutebit en México? En México puedes comprar Lutebit directamente de la página web oficial del fabricante 100% original a 790 pesos, pulsando el enlace que te dejamos en la descripción. Además tenemos entendido que tiene una super promoción de 3x2 y ofrece pagos contra entrega, es decir pagas cuando recibes tu producto.